No sé si tengo cultos Extremo rápido Extremo rápido El 3 Vamos a escoger aquí Que no hay que ir No hay que ir Que no hay que ir The self-destruct sequence has been activated Repeat the self-destruct sequence has been activated This sequence may not be aborted All employees proceed to the emergency car at the bottom platform Repeat all employees proceed to the bottom platform ¡Gracias! Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lo hacen? ¿Qué, qué? No, 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 no. ¿Qué pasa? Seguimos con lo que se nos producen. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡No se la duenda! ¡No se la duenda! ¡No se la duenda! ¡Gracias! 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 I H ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está en la última bomba! ¡Ah, está! ¡Está! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!